Bueno mi gente, bueno, vamos a pescar jaiba mi gente, para Guayui, a pescar jaiba vamos, así que quédense viendo ahí, miren como es que voy aquí en un motor hoy, así es que bajo es, miren como es que va aquí en un motor, bajo agua, bajo agua, quédense viendo ahí el video, vale la pena. Bueno mi gente, miren el río ahí abajo, miren que naturaleza más bella, también es un manicito, y a dar una pescadita de jaiba vamos para acá ahora, o sea aventurada, ustedes saben como es, que uno las pesca y la mayoría uno las libera, se lleva a los machos y aparecen grandes, y dejamos la hembra, así que aquí estamos llegando al río, miren que pocito ahí, a veces lo tienen de bañar, ese es, vamos a seguir para allá abajo, quédense ahí. Mi gente cayó la segunda, pero adivinen, es hembra, así que nosotros nada más nos llevamos los machos, así que ya ustedes saben, esa hay que liberarla, sé feliz ahí, ya tú sabes. Activo, 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 si es que estamos aquí, en pesca de jaiba, en el río, mírala ahí donde va, en el río, bueno ya esto es guagüí, camú, pero este lado aquí arriba le llaman guagüí. Así que así es que estamos aquí, activo, activo, seguimos, quédense ahí viendo el video, vamos a hacer una buena pesca hoy. Este macho, mi gente, ese macho, miren ahí, este me tiene movido, pero miren ahí como me tiene, miren ahí, ahí me tiene, ya ustedes saben. Pero, el macho, si hubiese sido grande, yo me lo llevo, porque este es macho, pero, yo lo voy a liberar, este se va, fuiste, fuiste para allá. Así que así es que estábamos aquí, activo, compañero siempre se me va lejos, mírenlo allá, donde que está. ¿Qué se me hizo? ¿Ese pie ahí después de rato? Ah, mírenlo allá, mírenlo allá, allá está acueveando. Activo, activo, mi gente, espero compartan el contenido ahí, denle a compartir. Ya ustedes saben, estamos activo, activo, el pescador con la boca, y actualidad RD, siempre llevándole lo mejor de la naturaleza. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! ¡Dios mío! Miren, compañero, allá, mírenlo allá. ¡El señor Alfredo! Activo, activo. Duré como dos minutos bajo el agua, buscando este jaibito. ¡Dios mío! Otro, miren otro. Este tiene, este tiene una marca aquí, vean. Y miren cómo me tiene. Este me tiene también mordido. Este otro. Es que lo voy a soltar de este lado ahora. Lo voy a soltar de este lado. Porque, que no vean que lo estoy soltando en lugares diferentes. Mírenlo aquí. Y eso, qué macho. Pero, lo suelto, ¿está ahí Fredo? Sí, está pequeño. ¿Está pequeño? Sí. Lo voy a soltar ahí. Vamos a esperar a que crezca. Lo voy a soltar ahí, para que se vaya por ahí mismo. ¡Ay, ay, ay! Pero yo te estoy soltando, entonces me mojo. Mira, mira, mira. Pues me mojo, Dios. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¡Uh! ¿Eso está solo? Sí, pero yo lo tengo suelto, para que se vaya. Entonces, yo lo estoy haciendo ahí bien. Y él, ah, no, pero yo lo voy a llevar así mismo, entonces, al agua. Oye, yo haciéndole bien, pues sí, yo se me quedo con él. Vean, mi gente. Yo dije que liberándolo. Y miren cómo es que me tiene, vean. Bueno. Vamos a ver. Te voy a llevar al agua, entonces, a ver. Lleva este al agua. Miren. Yo te voy a llevar al agua, entonces. A ver si te sueltas. Suéltate, suéltate. Miren, ni han así, vean. Ni llevándolo al agua. No, señores, pero... Ah, pues ahí se quiere quedar con el dedo mío, eh. Me va. ¡Oye! Pues se sueldo en el dedo, fue. Sí, pero me está doliendo. Me está doliendo. Amigo, me está doliendo. Ahí. Ya te fuiste. Miren la marca que me dejó. Señores, pero uno... Haciéndole un bien. Soltándolo. Y ahí lo que agarra es que me aprieta más duro. No, no, no. Yo le digo a ustedes que... Estos árboles de este río no agradecen. Para la próxima te llevo. Para la próxima me lo llevo, Alfredo. Activo, claro. No.